Saludos amigos, ¿qué tal? Javier Ferreira, como siempre, indagando lo que son las situaciones en nuestro municipio de San Juan, su gente y el desarrollo del mismo. En esta ocasión nos encontramos con Samuel Caraballo, un joven emprendedor de nuestro municipio, que en varias ocasiones ha tenido proyectos para el desarrollo de nuestro municipio de San Juan, principalmente en el área turística, que es mayormente donde nosotros tenemos el fuerte. Así que, bienvenido, una vez más, a nuestro... Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias a todo el pueblo de San Juan, por acá, haciendo una visita a mi pueblo natal. Y, pues, quise acceder a esta invitación porque así podemos compartir algunas ideas, algunas impresiones sobre la situación de nuestro pueblo, como siempre, pendiente. A pesar de la distancia, siempre estamos pendientes, todos los días, preguntando, así como lo hacía Neemías. Entonces, nos preocupa o nos alegra las situaciones que se dan y siempre damos seguimiento para ver cómo van las cosas y en qué podemos aportar. He estado pensando en los últimos meses sobre qué podemos nosotros ahora comenzar a desarrollar, a idear, para que podamos, entonces, dar un salto a este pueblo. Porque la verdad es que se avecinan ciertos tiempos donde tenemos que estar capacitados, estar aptos para la competencia y explotar lo que tenemos. Es una realidad. Actualmente, Samuel, vamos con la primera pregunta. La gente se siente hastiada. O sea, tenemos un gobierno municipal que ya, vamos a decir, está añejo. La gente quiere algo nuevo. ¿Qué tú opinas con relación a esta situación política que actualmente se está dando aquí en San Juan? Bueno, te voy a decir algo con toda sensibilidad y le voy a decir algo a todos los series 81. A mí entender, y es una realidad, todo tiene su tiempo. La Biblia misma dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de iniciar y tiempo de terminar. Y yo entiendo de que, de tiempo en tiempo, hay que ir renovando. Quien no renueva, entonces se queda atrás. Hay que ir a la vanguardia de la vida. Y yo entiendo de que ya hay que hacer un cambio. Definitivamente. Toda pieza tiene una vida. Y cuando la pieza ya rompe, hay que reemplazarla. Definitivamente. En sentido general, en este caso. Samuel, ¿sabes que yo en una ocasión, yo sé que tú lo viste, nosotros estábamos, porque la gente se pregunta, le preguntaba a Javier, ponga a alguien que tú entiendas que puede ser cínico, que puede ser algo, porque uno no encuentra ni por qué votar. En una ocasión yo elegí a varias personas, y tú fuiste una de ellas. Y fue positivo, la gente se alegró y lo aceptó. En un futuro, aunque no sea ahora o más allá, ¿te interesaría ser candidato o ir como alcalde del municipio de San Juan? ¿Qué opinas de eso? ¿La gente lo pidió por ahí, por las redes sociales? En primer lugar, quiero agradecer sus opiniones. Yo estuve dándole seguimiento y vi muchas opiniones a raíz de postear esa foto y participar en esa encuesta. De verdad que me sentí muy bien, porque vi el apoyo, pude notar un gran apoyo. Y la verdad es que yo no lo he considerado del todo. A veces lo he pensado por hacer un aporte en San Juan. Pero hay ciertos factores que no lo he determinado del todo. Porque tú sabes qué pasa, hay un sistema que tenemos que reconocer, es el que nos rige. Y el sistema es un tanto complejo. Sobre todo por la inversión que hay que hacer para una candidatura y hay que recuperarla. Entonces eso trae como consecuencia muchas veces que nosotros desviemos el propósito por el cual hemos sido elegidos. Ese es un punto importante. Y luego tú sabes que la gente espera una solución total. Pero hay un problema en nuestra cultura. Y es que posicionamos a un candidato pero lo olvidamos. Y luego queremos que él resuelva. Y no es así. Es un asunto de toda la comunidad. Entonces es un poco difícil uno entrar a esta ruleta a participar. Y la verdad es que sí me gustaría, sí me gustaría, quizás en el futuro, pero a manera de aportar. No a manera de lucrarme, a manera de beneficiarme. Porque yo siempre lo he dicho, quiero beneficio para todo. Tanto como pueblano, como ciudadano a nivel nacional. Yo quiero un mejor pueblo, un mejor país, pero bajo las leyes, bajo las normas regidas, para que todo quede bien, quede bien el candidato, quede bien el pueblo. Y de esa forma uno puede hacer las cosas bien, pero sintiendo un apoyo directo del pueblo. Es una realidad. Samuel, hace siete años, en el 2012, me acuerdo como ahora que yo también fui partícipe de lo que fue el proyecto Río 12. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Qué el pueblo no acogió, no asimiló de ese proyecto? ¿Y cómo estaba la situación? ¿O si sigue igual después de siete años o peor? Bueno, en principio, cuando yo creo aquel proyecto que todo el mundo conoció, entiendo, era con la intención de unificar a la comunidad, para que en base a nuestra realidad trabajásemos un conjunto. Para ver un progreso en nuestro pueblo. Y es verdad, se malinterpretó porque tenían como, querían que, se veían que yo tenía como intención de posicionarme políticamente. No era mi intención para nada. Sí, eso es lo que siempre se va a hacer. Desde el principio lo dije y hasta el final, y aún lo mantengo. No era el canal, no era el propósito de Río 12, sino para que la comunidad entre todos trabajásemos. Y pues, con el tiempo esto se fue apagando, porque tú sabes que, vuelvo y repito, en nuestra cultura, se espera beneficios directos. Es decir, yo voy a participar, pero yo necesito un beneficio. Si no lo hay, entonces no participo. Y pues la gente, como no está identificada o acostumbrada a esto, como en otros países, que las poblaciones se unen con un fin, y logran, logran, invirtiendo de ellos mismos, de su mismo bolsillo, hasta que logran. Y entonces todos se benefician, pero de una forma igualitaria. No es que alguien va a sacar beneficio de este lado de aquí, sino que es un beneficio común en general. De manera que, al asimilarse de esa manera, pues, vi que se apagó la llama, y yo partí, ya tengo cinco años fuera. Y pues, yo entiendo que desde ese entonces, Río San Juan, en vez de avanzar, ha ido en retroceso. Esa es la expectativa. Ha ido en retroceso. Ha ido en retroceso. Ha ido en retroceso. Bueno, mira, esa pregunta, te la voy a responder, pero antes yo quisiera considerar. Porque si te la respondo, así de repente, quizás no se va a interpretar. Y tenemos que, al ser humano, llevarlo al terreno, de hacerle entender la realidad del momento, para poder entonces responder a una pregunta de esa envergadura. Yo tengo aquí unos cuantos anotes, o apuntes, perdón, apuntes, que quisiera compartir. Mira, lo primero es que nosotros tenemos un pueblo que en verdad tiene mucho potencial, siempre lo ha tenido. Eso es lo primero. Y Río San Juan cuenta con muchos recursos naturales, pero que no han sido explotados de la forma correcta. No lo hemos sabido. Sí, es por ejemplo, tú tienes una piedra en bruto, y para ti no tiene significado, pero para quien la sabe trabajar, le da mucho beneficio. Y eso es lo que ha pasado con nuestro pueblo. Eso es lo primero. Y entonces, yo siempre he pensado, ¿qué fue Río San Juan, hablamos de 30, 20 años atrás, para no alejarlo mucho, y qué tenemos hoy? Si nos ponemos a ver el listado de instituciones que teníamos, de empresas, y todo lo que era el mover económico de la población, y cuando miramos ahora, lo que vemos entonces es como alguien lánguido allí en una cama. Después que era bastante fuerte, ahora se ha convertido en un débil. Se ha informado y ha sido difícil de parar. Exactamente, no se ha parado todavía. ¿Quiénes tienen la culpa de todo esto? Todos nosotros. Todos nosotros. Río San Juan, somos todos culpables, el primero soy yo, y luego tú, y luego aquel, y luego aquel, porque no nos hemos sabido manejar a través del tiempo, con relación a sacar el beneficio, el provecho, para el bien común. Te voy a citar algo muy importante, y es que cada vez más se pierde la fuerza laboral, sobre todo la fuerza joven. Bueno, para decirte algo, muchos parten al extranjero, muchos parten a Santiago Santo Domingo, se van a estudiar y no regresan más porque no tienen una garantía, una fuente de trabajo. Yo fui y volví y me arrepentí en un momento determinado. Correcto, pero bueno, ha sido tú un luchador. También tenemos entonces, allá en la zona del Este, desde la Romana hasta Bávaro Punta Cana, hay mucha gente de aquí. Te puedo decir que hay cientos y cientos de personas. ¿Qué sucede? Cuando la fuerza joven, la fuerza laboral, se va del pueblo, el pueblo va debilitándose. Entonces, yo pregunto, ¿con quién se cuenta? Cuando nosotros queremos levantar el pueblo, ¿con quién se cuenta? Si el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el bartender, el camarero, el economista, sea la rama que haya estudiado, se va de acá. Entonces, ya nos va restando fuerzas a nosotros. Y pues, te cito un caso. Yo conozco un joven allá, que está en Bávaro ahora hace unos meses. Se graduó de ingeniero, estuvo aquí durante cinco años, me parece, trabajando. Y nosotros mismos le aconsejamos que intentara allá en Bávaro. Allí gana el doble de lo que ganaba aquí. Le pagan el apartamento y pues tiene trabajo fijo. Sí, porque mayormente el ser humano, la persona, lo que busca mejoría, no importa. Claro, una mejoría, una mejoría. Y qué mejor que nosotros tener esas ventajas aquí en San Juan y poder estar en su pueblo, obteniendo los mismos beneficios económicos, en este caso. Porque el que ha estudiado, el que ha se esforzado durante cinco, seis, siete años estudiando, pues, ¿qué te digo? Quiere ver el fruto de su esfuerzo. Tanto de tiempo, dinero y pues, de todo el esfuerzo en general. Por ejemplo, yo tengo tres hijos, están en Santiago. Y mis hijos no tienen en la mente venir para acá. Apuntan al este o apuntan a otro pueblo, a otro pueblo, a otro pueblo en Santiago o a ese país. Donde realmente se desarrolló. Exactamente. Ahora bien, aún tenemos los recursos, pero tenemos que explotarlos de la forma correcta. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta San Juan? Sí, tenemos laguna, tenemos playa, tenemos río, tenemos montaña, tenemos todo esto, pero, ¿es como no tener nada si no se explotan de la forma correcta? Ahora bien, nosotros a veces, ah, que somos una zona turística, que somos un pueblo turístico. Sí, es verdad, es verdad, no podemos decir que no. Pero, ¿cuáles son las cualidades y servicios que debe contar el pueblo para desarrollarse? Eso es lo básico, eso es lo principal. Sin eso no hay. Sin esos servicios o cualidades no hay desarrollo. Bueno, te cito el primero, la electricidad. Donde no hay electricidad, no hay desarrollo, porque los inversionistas, es lo primero que miran, me garantiza una empresa o el Estado servicio energético permanente, es lo primero, agua potable. Sin agua no hay dinero. Es que la luz está trabajando. Aunque van de la mano, el agua y la luz, pero necesitamos esto. Entonces, luego, seguridad. Seguridad al visitante. Y en este momento, nosotros estamos en la paleta internacional, tú sabes, con esta situación que se ha dado ahí en Bábal, Punta Cana, y se nos mira como inseguro. En mi opinión, no es cierto, son asuntos que hay que ver en la casa, pero que se debe tener seguridad. O sea, donde el visitante camine por las calles, con calles iluminadas, y durante el día, hayan lugares donde ellos puedan visitar, hacer recorridos. Al turista le gusta, por ejemplo, comenzar a recorrer este punto, va allá, se sienta acá, toma un café, continúa, un lugar de interés, y hace ciertos recorridos, que se podría diseñar uno acá en el pueblo. Saneamiento es importante. Saneamiento es importante. Nuestro país, lamentablemente, no cumple con esa cualidad. Donde quiera hay basura y tal, y eso hay que corregirlo. Para nivel nacional. Ahora, ¿qué es con el problema? Para nivel nacional. Allá tenemos la situación en Bábal, Punta Cana. Es al tope. Y los turistas es lo primero que ven. Claro, es como que tú vayas a un lugar con una camisa blanca, y hay una mancha en tu camisa, es lo primero que se va a ver. Exacto. Sí, entonces, la basura es una mancha, un mal, que ellos manejan de una forma correcta, por todos los países organizados. De manera que hay que trabajar en esto. Pero no es recoger simplemente la basura, sino es educar a la población. Hacerle entender de que con un pueblo limpio tenemos un mejor aspecto, y no para el turista simplemente, sino para nosotros. Para nosotros. Porque las plagas, las enfermedades y tal, eso afea al ambiente. Por lo tanto, pues, así, seguimos así, no se puede. Otro es la inversión. ¿Qué tipo de inversión tenemos acá? Esta es una comunidad pequeña, y tenemos que hacer inversiones pequeñas para empezar. Claro, nos gustaría tener 3, 4, 5 buenos hoteles, que empleen 2,000 personas. Vemos todos. Pero, ¿qué porcentaje de personas emplean ellos? Muy poco, a veces menos. Sí, entonces, con hoteles que ofrezcan, por ejemplo, lo que se llaman los ecologs, que son el turismo ecológico, la montaña, como que tenemos ahí Vistalina, ¿no parece que se llama? Algo así, varios, pues, ofrecen plazas de empleo, y muchos turistas vienen, porque hay una tendencia ahora con el turismo que es independiente. Yo compro un vuelo y comienzo a explorar, y voy de lugar en lugar, y así yo puedo conocer más. Entonces, también está el AirBnB, que es compro el vuelo, voy a un lugar, me ubico allí, y solamente duermo, y me ofrecen desayuno. Es una tendencia mundial, muy, muy grande, está teniendo mucho auge, y esto debería también pensarse aquí en San Juan. Mucha gente, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Europa, conoce el AirBnB, y conozco personas que tienen este pequeño proyecto, habitacionales, y ellos le sacan bastante beneficio. Sí, muy rentable, es decir, tú puedes rentar una habitación en tu casa, tú la condicionas, la publicas por internet, y las personas que visitan, comparten contigo, pero durante el día ellos están muy libres, solamente vienen a dormir, y tú cumple con el desayuno, o yo mismo lo preparo. Es una tendencia. Entonces, teniendo todo esto, pues, se puede comenzar a desarrollar poco a poco. Hay confianza en nosotros mismos, los del pueblo, en invertir, porque no son inversiones cuantiosas, no estamos hablando de uno, dos, tres millones de dólares. Eso es lo que se necesita. Exactamente. Entonces, si ya tú tienes confianza, tú que vienes en el extranjero, tú vas a invertir cinco habitaciones, diez habitaciones. Tú le vas a dar empleo a tres, cuatro, cinco personas, la que limpia, el que te prepara el desayuno, etc., etc., el jardín si tienes, y así pues va poco a poco motorizándose, y dándose a conocer. Por eso te preguntaba hace un momento, antes de iniciar, sobre una página web de Río San Juan. Deberíamos tener una página web, hacer un esfuerzo, y estoy llamando a todos los que tienen que ver con lo que es la tecnología, los jóvenes de Río San Juan, que van a ver este programa. Nos queremos una página web, y los servicios que tenemos acá, que se vayan ofreciendo. Porque la página web, hoy día la gente la busca, viene, pero alguien puede venir, que se interese, traiga proyectos, y se convierte en una cadena. Esto sería muy importante. Entonces, así van las cosas en el pueblo. Si no se tiene esto, siempre vamos a estar lamentándonos, y que no progresamos, y que no echamos hacia adelante, pero hay primero que como sociedad, como sociedad, hay que trabajar en conjunto. Por eso, Río 12 decía, unidad, soluciones, y progreso. Nunca ningún ser humano va a progresar, si no invierte en él mismo, o en sus proyectos. No puede progresar, porque la gente no va a venir donde mí. ¿Qué tú me ofreces? No, no tengo nada que ofrecer, tengo buenas intenciones, soy una persona honesta. No, 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 yo no quiero eso. Yo quiero que tú me ofrezcas un servicio donde yo pueda deleitarme, beneficiarme. Eso es lo que está haciendo falta en este pueblo. La gente que está fuera del país, sobre todo, que tienen ideas, que pueden aportar, se puede crear, ahí mismo, en la página, una parte donde se vayan compartiendo las ideas, se vaya recomendando la página, y de verdad, que esto tiene mucho beneficio, porque casi todo el mundo trabaja a través de la web. Mucha gente, tiene una tendencia, porque en el futuro, la gente va a querer venir independiente. Entonces, esto hay que pensar en ello. volviendo a lo que es la pregunta que me hiciste con relación a lo que es la candidatura, panorama político, yo no estoy acá, pero uno a través de los medios se va enterando constantemente, y hay algunos puntos a considerar, unos puntos a considerar. Yo entiendo que debe de cambiarse el modelo político. Es una buena intención que yo tengo, pero lamentablemente, quizás no funcione, porque una sola colondrina no levanta vuelos, no levanta vuelos, verán. pero yo quisiera, sobre todo aquí en San Juan, si quizás no en el país, de que se elija bajo un criterio de capacidad. Lo primero es que tenemos que comprar voluntarios y no voluntarios. Cuando tú compras un voluntario, tú le pagas para que él te siga, esa persona está comprometida con lo que tú le estás dando. Pero cuando tú conquistas, cuando tú conquistas con tus proyectos, con tus ideales, una persona, esa persona te va a seguir donde quiera que tú vayas, de todo corazón. Ponemos el ejemplo de Fidel, de Che Guevara, de José Martí, de Duarte, todas esas personas en la antigüedad que conquistaban por una causa en sus países o en sus lugares de origen, conquistaban los corazones y tenían seguidores voluntarios. Esas personas iban hasta el final y hasta la muerte. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, Hitler en Alemania conquistó los corazones de los alemanes y fueron con ellos, fueron hasta la muerte. Hay que conquistar eso. Primero. Crear verdaderos liderazgos. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede cuando tú compras un voto? Y por eso es que yo no estoy de acuerdo con mi sistema político, lo digo abiertamente, y no participo hasta ahora en la política porque aquí se utiliza comprar el voto. Y yo quisiera que esto tenga un stock. No tienes que comprar un voto. Esto demuestra que tú tienes buenos ideales, que tienes aptitud, que tú quieres hacerlo y te van a seguir. Claro, hay necesidad, pero es que hay algo de lo que estamos erróneos. Claro, es en base a la necesidad que tenemos. Y es que cuando se levanta un candidato, la gente le persigue para que le dé. Él no tiene obligación a darle. Hasta que él no llega no puede resolver problemas. Exacto. Pero aquí, ¿qué? ¿Estoy enfermo? ¿Qué necesito? ¿Aquello? No, no. Apoyemos y cuando él gane, entonces, él va a resolver problemas comunes, es decir, generales. Muy bien, entonces hay otro factor. que es la compra de votos. Cuando llegan los tiempos de elecciones, compramos votos. Pero no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque al comprar los votos, tú estás comprometido por lo poco que te dan. Cuando eso se te agota, ¿qué sucede? Te comprometes por un bocado de lente por cuatro años y luego le quiere exigir al candidato que te resuelva tu problema. Exactamente, eso es lo que sucede. Y le exige porque votó por ti. Pero no es así. No es así. Volvemos entonces a lo mismo. Cuando compro las voluntades, tengo personas comprometidas con el pueblo, con el país, con lo que sea. Claro, se gestionan los beneficios y los beneficios llegan a todos. A unos directos, a otros indirectos. Porque claro, si yo tengo una idea, si tú por ejemplo eres el síndico, yo te ayude, yo tengo una idea, bueno, pues tú no le das el apoyo necesario, pero bajo las leyes. Yo pongo la idea en función. Yo pago mis impuestos, yo cumplo con las normas, pero tú me respaldas para que esto se lea de una forma u otra. Es decir, el ayuntamiento, población, población, ayuntamiento. Cuando se trabaja de esa manera, todo sale perfecto. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a que, repito, por un plato de lentejas como esa búsqueda de su primo genitura, luego lamentamos para siempre. Ese modelo debe cambiar. Ahora bien, ¿qué le voy a aconsejar a la población de Río San Juan y también a quien le llegue en todo el país? Es mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Lo primero que tenemos que tratar de corregir y esto te lo digo porque allí en Bábal Punta Cana cuando nos reunimos es la frase que sale de nuestra boca. Cuando hablamos con la gente que está en el extranjero es la frase que sale de nuestra boca. Si hablamos con los que están en Santiago, en Santiago, por doquier, hay una frase que sale de nuestra boca y tenemos que corregir los pueblos de Río San Juan. No denigrar al pueblo. Esta es nuestra cuna, aquí nacimos, no nos ha dado lo que necesitamos, hemos tenido que emigrar, no nos acomoda según queremos, pero usted no puede hablar mal de su familia, ni de su pareja, ni de sus hijos, ni de su pueblo y esto hace mucho daño. Cada vez que nosotros hablamos mal de Río San Juan nos estamos haciendo daño nosotros mismos, no lo vemos. Y yo esto me puse a considerarlo, me puse a considerarlo un día y así lo entendí y creo que tengo razón. Dejemos de hablar mal de nuestro pueblo. ¿Cómo está el pueblo? Bueno, estamos intentándolo, puede ser una frase. Estamos intentándolo, no hemos podido, no hemos logrado, pero estamos intentando. Mira, yo quiero hacer un proyecto de Río San Juan, yo tengo unos planes para Río San Juan, yo quiero ver mi pueblo mejor. Hablemos positivamente porque lo que proclamamos de nuestra boca o lo que sale o lo que sale en nuestra boca, pues eso vamos a recibir nosotros. Un colega me dijo, me expuso de un problema que había un doloroso y otro que es atractivo, que no solamente son las cosas buenas. Pero entonces, si tú trata de presentar ese problema que yo trato de presentar las cosas para que se resuelvan, pero últimamente estoy con las cosas positivas del pueblo. sí. Entonces, bueno, si usted lo dijo, yo no tengo que decirlo. Te pongo un ejemplo. Yo trabajo todos los días allá en la zona del este con un mapa. Yo abro mi mapa, pongo uno de los clientes que sostenga una parte y yo voy explicando. Yo doy una vuelta a todo el país. Eso se lleva un total de 20, 25 minutos. Para que él tenga un panorama acabado en todo el país. Yo resalto todos los vuelos de mi país. Desde el Pico Duarte, el Lago Enriquillo, Puerto Plata, Primera Ciudad de América, Samaná, a Samaná resalto mucho, mi pueblo, nunca debo de mencionarlo, le digo que vengo de allí, Santo Domingo como capital de la América, Santiago, Tierra del Tabaco y del Rol, Puerto Plata, todo el mundo va en el mar. Y la gente se queda ahí. Tengo 10 de 10 en cada excursión. Porque yo a ellos, ellos ven la basura, ellos ven las deficiencias, ellos saben que tenemos problemas, no hay que mencionar. Está la vista no se menciona. Yo resalto y con eso cubro las faltas de mi país. Y se lleva buena impresión. Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Segundo, aunque pertenezcamos a un bando diferente, hay un interés en común que es el pueblo. Por ejemplo, yo soy evangélico. Yo nunca he discutido con nadie por el Evangelio. es mi forma de ser. Tú tienes tu forma de ser. Yo me reúno con el que fuma droga, yo me reúno con el ladrón, si podemos llamarle así, me reúno con la prostituta, yo me reúno con todo el mundo, con el deportista, con el leñador, yo no tengo problema. Ustedes me acordé de un pasaje de Jesús que llevó un sacerdote y le dijo que por qué comen con prostitutas, bandidos y ladrones. Entonces, Jesús le dijo que no vino a buscar los salvados o los sanos sino a los pecadores a los que estaban enfermos. Correctamente. Claro, porque no debía haber diferencia. Y cuando se trata del pueblo, hay un interés común del pueblo. Entonces, no vemos el católico con el evangélico, el PLD con el PRM, el rico con el pobre, hay un bien común, hay un fin común. Lamentablemente aquí no se piensa así. No, pero tenemos que también trabajar la parte. El pueblo, el pueblo de Río San Juan, debe pedir discursos concretos y convincentes y dejar atrás el modelo obsoleto de promesas incumplidas y esperanzas vanas. Eso de que yo doy, que yo voy a hacer, que yo hago, que yo tengo, no, eso tiene que, eso tiene que ser en el pasado. No, el hombre que le promete mucho a una mujer, al final no hace nada. Y aquel que exponga la mejor propuesta, ese es el que debe ser elegido por el pueblo. Mira, esta es mi propuesta de gobierno, municipal en este caso, viene el otro, esta es mi propuesta y se consideran, se sopesan, se analizan y así se puede entonces elegir con capacidad. Yo decía a alguien cuando llegué aquí, se debe elegir con la mente, no con el corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú eres mi primo, yo te voy a elegir con el corazón. Tú eres mi primo y yo quiero ponerte a ti. Exactamente. pero si yo elijo con la mente, yo voy a decir, mi primo no tiene la capacidad, no reúne la capacidad, no es cualidad, yo voy a elegir al otro porque reúne, reúne las condiciones. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, demuéstrame, demuéstrame tú, que tú tienes la capacidad, no me lo hagas con dinero, no me compres, demuéstrame. Y tenemos que dejar la necesidad a un lado. Yo soy un hombre pobre, pero yo nunca he recibido un centavo de ningún gobierno, ni espero recibirlo, ni he participado, ni hago cero por ciento. Yo en ese sentido soy cero por ciento en este país porque yo entiendo que debo prepararme yo como ciudadano para beneficiarme de mis capacidades, de mis aptitudes y yo dar al país. Cada quien tiene que dar algo al país. El pueblo debe elegir bajo este formato. Por capacidad, aptitud y propuesta, los candidatos deben exponer su discurso o irse a debate. Sencillo. Estados Unidos es un modelo, Europa, vámonos a un debate. Me demostraste, me convenciste. Dicen que es una frase popular que el que tiene más saliva come más ojal. Y es verdad. No elegir por amiguismo beneficio personal sino colectivo. Él es el que conviene al pueblo o ella, en este caso, puede ser cualquiera, pero reúne las condiciones. Quiero decirle algo también al pueblo. En diciembre pasado yo publiqué un video llamado Samuel Caraballo Semana de Oración. Muchos lo vieron, lo han visto en el país. Ahí yo hago lo que es una reseña de todo el país, la situación que estamos viviendo. Yo quisiera que lo veamos eso y lo consigue de ellos. yo tardé ahí un tiempo trabajando en ese sentido, recogiendo como guía, recogiendo de todo el país en nuestra situación económica, en cuanto a la delincuencia, en cuanto a lo que es el desenvolvimiento de todo el funcionamiento del país. Y ahí yo pude plasmar en ese video todo lo que nos está sucediendo y nos podía suceder. Y llamaba al pueblo en general a una semana de oración. No se ha dado, pero tengo la fe en Dios de que sí. Porque nosotros como país no vamos bien. El dominicano no se está dando cuenta, estamos dormidos, estamos pasmados, anestesiados y pues nos vamos bien. Y yo quisiera que tomáramos acción en este sentido. Recapacitáramos antes de que sea demasiado tarde. Me gustaría que los vean todos. Samuel Caraballo Semana de Oración en YouTube. Y también en el 2015 cuando estaba allí recién en Bada yo escribí un ensayo. que lo tengo acá. Este ensayo recoge todo lo que fue el río San Juan en el pasado. Llámese 40, 30, 20 años atrás. Todo recoge acá. Recursos naturales, producción, económica, todo. Y ¿dónde hemos caído? De hecho le nombré incluso como título ¿Qué le ha pasado al pueblo? Yo quisiera que los candidatos que van a participar en este certamen lean esto. para que usted conozca su historia que está recogida aquí brevemente y usted sepa qué hacer. Y en base a esto se pueden hacer propuestas. Se pueden hacer propuestas. Que fue también lo mismo que hice con Río 12 que hice 25 propuestas. Parecía una pequeña propuesta de gobierno pero era ya a nivel comunitario. Tenemos acá entonces formación o reestructuración de un consejo de desarrollo comunitario integrado por los sectores de la comunidad y registrado de forma oficial y no sólo eso sino hacerlo valer y funcionar. El sector privado industrial o comercial es el que impulsan el desarrollo de los pueblos. Todas las ciudades del mundo tienen en conjunto tienen un equipo de empresarios toda la ciudad y prosperan porque ellos se sientan proyectan y avanzan. Yo sé que aquí hay un me dijiste que hay un desarrollo comunitario un consejo de desarrollo correcto. Debe reforzarse darse más participación a todo el mundo y todo el mundo es importante. Cada quien tiene energía que aportar y en base a esto promover también que se puede unificar con lo que es la promoción de la turística y etcétera y etcétera. Alcanzar madurez aquel que el pueblo elija debe ser apoyado por todo como también reprendido de forma contundente ante la primera infracción para que se corrija a tiempo. Nuestro país ha caído en la inmoralidad en la corrupción en la delincuencia en todo esto como se le pueda llamar porque nosotros no vamos a tiempo. Hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo cuando el gobierno o el gobierno nacional o municipal comete un delito hace algo indebido nosotros lo tomamos a quien ya y con un programita en la televisión que subemos todo tomamos a chistes un meme en la internet y tal si tú a un hijo te le ríes con lo que hace indebidamente tú vas a tener un vagabundo en el futuro. Claro, pero yo estoy apoyando primero hay que apoyarlo sí, 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 todo el pueblo tiene que apoyarlo porque si no apoyo estoy en contra del pueblo si yo no respeto la autoridad estoy en contra del pueblo y la misma Biblia dice sométase toda persona a la autoridad yo y todo el mundo diverso pero cuando esa autoridad me incumpla yo tengo la ley en mis manos para ir donde ella y decirle mire, el artículo tal de la ley tal dice que usted está cometiendo una infracción a la ley y debe corregirse un ejemplo en Puerto Rico exactamente en Puerto Rico así se actúa lamentablemente nosotros no tenemos esa fuerza y el presidente Donald Trump dice que es un inútil que si es renuncia de manera que así tenemos que actuar estos consejos para que le queden al pueblo y no sigamos en el mismo letargo en la misma letarga de quejas de que no avanzamos es porque no hacemos algo diferente si no hacemos algo diferente como dice la frase de muchos famosos si hago siempre lo mismo no tendré resultados quiero rebajar debo cambiar la dieta quiero aprender debo estudiar quiero ganar tengo que trabajar nada es gratis porque yo llevo un esfuerzo de manera que ahora bien te voy a decir algo me hiciste una pregunta ahorita candidatos vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos entonces continuamos con esa pregunta así que vamos a hacer una pequeña pausa muy bien saludos amigos soy Javier Ferreira debido a la alta incidencia del dengue en el país recomendamos las siguientes medidas preventivas cambiar frecuentemente el agua de los bebederos animales y de los floreos usar repelente en áreas donde puede ser expuesto a las picaduras de mosquito transmisor del dengue utilizamos gindero y ropa protectora y eliminar los graderos este mensaje les llega cortesía de bioanálisis laboratorio clínico PIM cuidando su salud siempre bien señores continuamos con este su programa costador 81 y seguimos conversando con Samuel Caravallo quedamos en la pregunta sobre que opina Samuel Caravallo en relación a los candidatos que ahora están aspirando a la alcaldía de Somán y si puede ser competencia para Vertigo Alonso que tiene una estructura grandísima y el apoyo del gobierno ya de acuerdo mira ahorita yo decía que cuando elegimos tenemos que elegir con la mente y no con el corazón yo voy a responder con la mente con la conciencia con la lógica lo primero es volviendo al principio ya hay un tiempo de caducción si el gobierno municipal continúa administrando vamos a tener más de lo mismo y vamos a pasar cuatro años más en lo mismo o sea que va a ser algo insípido porque no va a haber nada nuevo si en 14 16 años que tiene no ha hecho nada pues no estamos diciendo nada en absoluto sino no ha desarrollado ese respeto a ti exactamente entonces muy bien que tendrá una maquinaria por el gobierno pero el pueblo es que le sigue ahora bien el pueblo tiene que concientizarse para que debe hacerse una reingeniería mental que estamos haciendo que no avanzamos entonces hay que avanzar yo no creo que se avance ya por lo mismo de manera que yo conozco todos los candidatos y aunque no estoy viviendo aquí actualmente pero yo conozco todo el mundo y puedo visualizar ya a cada quien tenemos unos cuantos candidatos que yo los conozco en el caso de Rafaelito compañero de la guianza de muchos años más de 20 años con no casi cita mantiene creo que está declinó no va a participar en el caso de Ana Rosso también ya no está fuera está fuera me parece muy bien Valbuena Valbuena va como reidor Feli ya no va posiblemente se vaya con otro partido muy bien en fin entonces te voy a decir yo he estado analizando mirando el panorama y hay una persona que creo a mi entender es la persona ideal y es el señor Alan Che te voy a decir algo yo a Alan no lo conozco si te digo que lo he visto nunca no sé quién es en primer lugar no nos hemos saludado no hemos conversado nunca y eso significa que no guardo ninguna relación con él y me dirán pero ¿por qué Alan si tú no lo conoces? en este caso no hay que conocerlo personalmente porque uno conoce la trayectoria tiene referencia definitivamente y y por eso te voy a decir algo porque yo puedo no recomendar sino decir que creo que es la persona ideal porque si nos ponemos a mirar todo lo que son sus cualidades creo que reúnen una persona madura y los hermanos los hermanos los demás bueno es que ¿cuáles son los demás? solamente está Alberto y ya no hay más nadie me parece Rafaelito Rafaelito bueno pero en este caso aunque yo tenga amistad con Rafaelito pero yo creo que él mismo debe elegir perdón elegirnos apoyar a Alan porque son del mismo partido es una sugerencia que yo le doy yo por ejemplo cuando me presenté tú presentaste la foto y tal y el pueblo dijo sí vamos a decir el pueblo dos o tres yo entiendo que yo no tengo no estoy preparado en este momento porque yo tengo otros planes y yo estoy concentrado en el estudio de mis hijos no tengo ahora la posibilidad de la niña de San Juan a vivir en este momento y hay que estar aquí lógicamente y pues no es mi mi plan en el momento y como yo no conozco de política yo tendría primero que aprender y luego lanzarme no es que los demás no son serios pero el hombre serio tiene que aprender de política correctamente hoy en día cualquier entonces como yo no me siento en capacidad pues yo no me lanzo porque yo a mí no me gusta hacer las cosas por popularidad como hay muchos exactamente me gusta sentirme preparado yo por eso trabajo como guía ese es mi especialidad entonces en este caso yo lo que veo en Alan es lo siguiente ya un hombre maduro capacitado con un buen rango militar significa que tiene buenas relaciones una profesión de renombre que es la medicina tiene toda esa experiencia tiene relaciones nacional e internacional y es una persona ya que por su madurez ya ha tenido cierta vida cómoda económicamente entonces ya no tiene esa ambición me voy a lanzar porque voy a sacar dinero del pueblo y el pueblo yo nunca he tenido contacto con él pero como le digo pero siempre escuché que cuando estaba en las fuerzas armadas vamos a donde Alan fue la muerte enferma donde Alan necesitamos Alan y fue un hombre que sirvió que hay detrás de él no lo sé porque no lo conozco por lo tanto cuando tú no conoces una persona pero por lo que yo veo por fuera es lo que yo entiendo entonces mirando todo eso yo lo que sugiero es a los demás compañeros que formen un bloque lo apoyen y envíen del pueblo el pueblo del pueblo de San Juan le dé una oportunidad a ese centro y yo no tengo ningún beneficio yo no puedo hablar con propiedad yo Samuel Caraballo porque no perteneco a ningún partido no recibo nada nunca he recibido no he participado nunca he participado en nada que tenga que ver ni guardo relación con el sistema político en absoluto yo soy en esa parte neutral hablo como serie 81 como de Río San Juan que me duele mi pueblo que quiero verlo mejor y estoy dispuesto a apoyar y a darle seguimiento a lo que son las buenas acciones para que el pueblo tenga un resurgimiento Samuel Caraballo considera que el señor Alan Checo es el candidato ideonio para hasta ahora la mejor opción para competir con esa yo no he espiado a Alan Checo pero si he estado mirando su historial y tal y tal ya que él se lanzó y yo entonces le digo al pueblo ahora porque puede ser que el pueblo no lo elija porque no es solamente mi opinión pero al pueblo de Río San Juan en base a lo que decía ahorita de cuando compro el voto cuando tiene necesidad y tú votas por mí por eso mirando un fin personal etcétera etcétera son a considerar en el momento de elegir un candidato aptitud y capacidad una persona que no reúna la capacidad si andan buscando un médico ni tú ni yo podemos participar en esa encuesta es un médico en ese sentido aptitud y capacidad trayectoria de vida su historial como tú te administras como tú administras tu vida tu familia tu bien así tú hablas en el pueblo eso no hay duda tú eres la familia la primera empresa que uno tiene tú eres hoy el resultado de tu pasado nivel de comunicación nivel de liderazgo relaciones porque las relaciones son las más importantes necesitan yo creo que es lo principal de un gobernante plano propuesta de trabajo disposición ¿por qué voy a trabajar? humildad y sencillez la humildad es una característica uno uno y la sencillez es una persona que sea accesible ¿por qué? si no es sencillo entonces ya no podremos acercarnos a alguien mañana ni a nadie principalmente la persona más necesitada son los que van a llegar correcto eso es esa es mi opinión es una sugerencia que yo le doy al pueblo y no me verán a mí bandereando ni buscando ni reuniones ni cuantas cosas no yo apoyo moralmente al pueblo ahora bien el pueblo a partir de todo esto ya que es una pequeña pincelada que la tiene un aporte humilde que yo doy se sienta y elija mirando todo esto desde que empezamos ahora bien yo ayer en la mañana en mi casa vi el video de la entrevista que le hizo Nengo Paredes y este muchacho Luperón a la gente Osvaldo Luperón correcto me senté en mi casa tranquilo estaba libre y mire todo el video considerando y analizando ciertas cosas que puedo decirle a usted Alan Checo desde acá debe sentarse y plasmar de forma concreta su plan propuesta de gobierno primero porque dio muchas opiniones vamos a hacer esto acá 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 pero debe de tener algo acabado una carta de presentación al pueblo primero debe de hacerse de un equipo un equipo de personas comprometidas con el pueblo no personas que se acerquen a usted y vayan a usar su recurso para mañana catapultar a una exposición y sacar beneficio no eso no sino comprometido con el pueblo porque ya estamos cansados de lo mismo y vamos a seguir en la misma letanía y rogando y quejándonos no entonces una vez que ya usted tenga toda esa estructura haga una presentación municipal acá en San Juan luego váyase comunidad por comunidad llámese paraje y las demás secciones de todo el municipio y trata de convencer al pueblo con su carta de presentación ahora bien a los demás a los demás candidatos que hagan lo mismo el que está que le diga al pueblo que ha hecho y que avance ha tenido si el pueblo se convience que ha tenido bastante avance pues gloria a Dios porque la verdad yo en lo personal no estoy convencido si yo pudiese decir que la administración actual de 14 o 16 años que representa Alberto Alonso ha tenido éxito yo como guía estuviese en San Juan los cientos de personas que estamos fuera de San Juan trabajando allá en Bávaro y en otros lugares estuviese en San Juan y por qué digo esto porque el gobierno municipal es que decide el rumbo del pueblo o lo exalto o lo derrumbo lo llevo a las ruedas y en San Juan no está viviendo el mejor movimiento en las calles lo que se oye aquí es lamento desempleo delincuencia drogadicción queja queja lágrimas y da vergüenza y pena ver todo esto pero tenemos que mantener el positivismo y la fe en el Señor que nos va a ayudar así es que esta es mi sugerencia en cuanto a esto no tengo nada en contra de Alberto absolutamente cuando yo presenté a Río XII fui y me le puse a la disposición pero voy a decir algo que tú no sabes y no sabe el pueblo y lo voy a manifestar hoy después de muchos años en el año 2012 para las elecciones municipales yo me acerqué a Alberto Alonso y le pedí reunirme con él porque yo sentí en mi interior decírselo y vi algo más allá era cerca de las elecciones faltaban quizás tres o dos semanas para las elecciones y nos reunimos él y yo como a las seis de la tarde como a esta hora en la sala capitulada él y yo solo y él es testigo y Dios lo es sobre todas las cosas y yo le dije Alberto el pueblo está demandando de usted como candidato que salga a las calles porque no lo están viendo y yo vine a decir si nadie se lo dice salga a las calles para que la gente le vea la cara su presencia que dice mucho la presencia de un hombre dice mucho y déjese ver del pueblo porque usted va a ganar se lo digo yo Samuel Caraballo va a ganar nadie me lo ha dicho ni tengo contacto con nadie pero yo así lo entiendo usted va a ganar y el día siguiente no lo voto yo vengo a saludarlo a usted como que continúa y no me voy a equivocar no me equivoqué pero yo entiendo que ya continúa su tiempo yo no sé por qué los candidatos nuestros no quieren enflojar la teta y digo no lo sé por decir una frase pero yo sí lo sé es muy bueno pero hay que darle oportunidad a otro todo tiene su tiempo así es que Río San Juan con Pueblano finalmente les digo vamos a darnos una oportunidad no solamente por el candidato sino en sentido general una oportunidad de cambiar nuestra mentalidad primero nosotros tenemos que cambiar primero nadie lo va a cambiar porque venga un gobierno municipal o gobierno nacional eso no nos cambia a nosotros nos cambia la forma de empezar pero teniendo un candidato que reúne las cualidades como hemos visto y que a partir del próximo año pudiésemos ya darle un rumbo de San Juan yo le sugiero esto así es que yo estoy a la entera disposición de lo que San Juan me necesite siempre lo que yo soy y cualquier aporte humildemente desinteresadamente yo estoy a la entera disposición me pueden llamar me pueden buscar este material yo lo voy a dejar Javier para que yo quiero que tú me des una copia a los candidatos llámese Arancheco Rafaelito el mismo Alberto a los candidatos para que lo lean y alguien más que quiera aquí está Javier se la puede entregar una copia y yo espero en el Señor que las cosas mejoren a pesar de que la Javier dice que va de mal en peor por la maldad de los hombres pero yo creo que todavía hay tiempo de que nosotros resujamos de que le demos una nueva cara a San Juan nueva visión inversión y la gente tenga más confianza en venir en invertir y podamos ver un mejor que yo San Juan siempre he dicho lo mismo yo soy el mismo siempre yo no valido y el día que vaya a cambiar lo anuncio yo tengo una sola palabra de acuerdo entonces con esto pues yo espero que nos unamos a la lucha todos los que están fuera dentro del país del pueblo todo que cada quien dé un aporte y podamos lograr yo espero ver a Río 12 aunque no sea con ese nombre pues realizado y también le digo cualquiera que necesite a Río 12 ahí está está todo documentado es una fundación con toda la ley solamente tenemos que darle uso bueno darle uso yo no tengo ningún problema yo dije que eso era para el pueblo y para el pueblo así es que Javier muchísimas gracias por la invitación y esperamos de que nosotros comencemos a cambiar comencemos a cambiar hay que tener actitud positiva y para cambiar tenemos nosotros que prepararnos luego tener fe si no tenemos fe no vamos a llegar a ningún lado porque si no tenemos fe no tenemos motivación si podemos cambiar vamos a cambiar esa tiene que ser actitud actitud positiva una actitud de progreso y dejarnos de lamento que no tengamos que pedirle a nadie sino que produzcamos como dice la Biblia cada quien produzca con su mano lo que se ha de comer ya sustentable así que Río San Juan bendiciones para todos y esperamos vernos muy pronto acá en un próximo encuentro Dios le bendiga a todos bueno muchísimas gracias Samuel señores estuvimos aquí en este programa especial ya usted pudo escuchar todos los ideales las propuestas las sugerencias para que Río San Juan sea mejor de lo que uno quiere así que esperemos que todos comencemos a trabajar muy buenísimas gracias por expresar todos sus conocimientos ojalá que los actuales candidatos que la sociedad en general de Río San Juan tome estos consejos estas orientaciones porque me dan o necesitamos así que señores muchísimas gracias y nos vemos en la próxima si Dios lo permite y va bien muy bien y y y y ¡Suscríbete al canal!